Este día 6 de octubre es un día maravilloso. Una joven de 18 dio a luz a un niño hermoso. En la sala de la casa que mi padre construyó, ese día una comadrona a esa joven asistió. Se escuchaban los gemidos, mi papá me lo contó. Él clamaba de rodillas entre penas y alegrías que viniera al mundo sano, ¿quién sería su primer cría? Se escuchó el grito de un niño y él se puso más nervioso. Es un niño muy hermoso, exclamó la comadrona, quien llegó desde una loma de la aldea de Morán. Este día quedó en la historia de mi madre y de mi padre. Hace hoy 65, que mi vida comenzó. Gracias madre, gracias padre, por todo lo que a mí me dieron. Me enseñaron con su ejemplo el temor y amor a Dios. Es por eso que ahora soy como soy el día de hoy. Por el gran temor a Dios, es que estoy donde hoy estoy. Bendiciones para todos. Feliz cumpleaños, Rafael Estrada, de allá del oriente de Guatemala. Dios bendiga a todos, en especial a mis padres, por cuánto amor me dieron. Que descansen en paz. José Ángel Estrada Oliva y María Estela Vargas de Estrada. José Ángel Estrada Oliva y María Estrada Oliva y María Estrada.